De las 00 horas del día 15 de diciembre, se anuncian movilizaciones en todas las calles de las nueve provincias de la región Junín. Aquí no hay una pre-concentración, aquí hay movilizaciones, vendrán de Pilcomayo, de Sicaya, de Chupaca, del lado norte, desde Concepción anuncian que van a venir marchando a pie desde el lado sur. Es decir, nosotros queremos aconsejar para decir a los señores transportistas que se prevengan y por medida de seguridad no salgan a transitar, no provoquen al paro, a la movilización, a los marchantes. De igual manera, pedimos a las grandes tiendas como Open Plaza, Plaza Bea, los mercados, a que haya un cierre a puertas. En prevención a la delincuencia, a la violencia, que pueda aprovechar de esta medida de fuerza. Lo ha dicho mi compañero, el paro es pacífico, respetando las entidades públicas y privadas. Y vamos a señalar con el dedo, si hay algún infiltrado, delincuentes que se van a plegar y tenemos que coordinar con la Policía Nacional. Finalmente, ayer la CGTP se ha reunido en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte. Y le ha dicho, nosotros estamos saliendo en una movilización nacional este 15 de diciembre y lo que usted tiene que hacer es adelantar las elecciones generales. No queremos para abril del 24, ahora nos dicen para diciembre del 23. El pueblo lo que quiere es elecciones en el mes de abril y asumen un nuevo gobierno en el mes de julio del año 23. Solo así el pueblo de alguna manera se podrá calmar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Soy también parte de esta organización. Y voy a responder tres preguntas que ustedes tienen. En primer lugar, nosotros no estamos, y ha sido voz de la reunión del día de mañana, no estamos nosotros avalando la corrupción de Pedro Castillo. Ojo, nosotros no vamos a avalar la actitud de estos personajes. ¿Lo reconoce todavía como presidente? No, ya no. Pero el señor no se lo corta. Entonces, nosotros estamos para enfrentar a este Congreso que ha abusado del pueblo peruano y sigue lucrando con los votos de los peruanos. Imagínense, son los únicos que van a tener 40 mil por estas Navidades. Ustedes y nosotros, ¿qué somos? Este Congreso no representa a la población. Y al no representar a la población, tiene que inmediatamente llamar a nuevas elecciones para tener un representante de nuestro Perú por los votos populares. Entonces, hay que entender eso. Nosotros no vamos a avalar la corrupción de los de ayer ni los de ahora. Por eso, Vladimir Serrón, artífice de toda esta crisis, es declarado persona no grata en la región Junín y debe ser declarado persona no grata a nivel del país.